Antes de sacarte, ¿verdad? Porque no te quiero seguir tomando de tu tiempo y te agradezco el mismo, pero nosotros siempre hacemos una ronda relámpago y esta vez le pasé el balón a Martínez porque él quería meter las manos en el fuego y yo dije, bueno, pues yo me voy a echar para acá, yo me voy a disfrutar de esta parte. Yo, Martínez, te doy el piso a ti, mete mano. Está bien, mira, es que tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Mira, te voy a mencionar, nada, cinco nombres y tú me dices lo primero que te viene a la mente, está bien, lo que tú quieras, lo que te dé la gana. Está bien, vamos, vamos para esa, Burco, vamos para esa. Está bien, ok, vamos a empezar, mira, mira, Flor Meléndez. Un padre. Ok. Eddie Cassiano. Ness. Ok, ok, ok. Rick Pitino. Ness. No, pero no dices una palabra por lo menos. Es que, sendo a what I do is. Ok, ok, está bien, está bien, está bien, está bien. Ok. Jerome Insi. Un padre. Ok. Y el último, Andrés Nocioni. Mi pana. Oye, yo no puedo. Yo pensé que iba a ser el primero, caballo. Yo pensé que iba a ser el primero. Yo estoy esperando la pregunta de Nocioni porque es pálida, todo el mundo con la pregunta. Seis horas. Oye, oye, tengo que decirlo. Andrés Nocioni, una situación que tuve con él, pero el tipo, el delito, o sea, el carácter de juego de él era idéntico al mío. Y un pitbull le da al otro pitbull hasta que el otro pitbull vuelva a ladrarle para atrás. Y las cosas ahí, pues, se hacen panas los pitbulls. Son panas. Vale. Y no, y, de hecho, mi pana, mi ídolo. Yo me hice fanático de él. Ok, 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 ok. Si es que todos nos acordamos, obviamente, de la historia. Me tiró a traición. Eso no lo quita nadie. Y se buscó lo suyo. Pero yo soy fanático de él. O sea, fanático, fanático de Andrés Nocioni y de su juego. Me hice fanático de él.